Esto surgió de Nora Huerta, que es una genia maravillosa, que inventó a Gregoria para un espectáculo aquí en el vicio de Teatro Cabaret y de ahí a Alejandra Sánchez y a ella se les ocurrió por qué no hacer una, llevar el proyecto más lejos. El personaje por sí mismo tenía un discurso muy hermoso que era justamente una perspectiva de género fuerte, una crítica muy contundente del trato que se les da a las mujeres en nuestro país como si fuéramos peor que Jucarache. Entonces, a partir de ese discurso fue que se les ocurrió ir desarrollándolo y fue como finalmente trabajaron en el desarrollo de la serie con la ayuda de otros escritores. La primera temporada era un poquito como más crítica el origen de Gregoria. Era una mujer que trabajaba en una maquila, era tratada como Cucarache como mujer, de pronto cae en un charco de desechos ahí tóxicos, de cosas raras, y entonces le cae un rayo y se empieza a mutar ahí como en Cucarache y después descubre que comiendo libros, porque empieza a investigar por qué le pasó esto y investigando y comiendo libros, que es totalmente kafkiano, pues podía aprender y convertirse en una cucarachita y poder investigar. Hay como cuatro o cinco capítulos en los que estoy de invitada, en algunos seré la hormiga reina y repetiré por ahí y todas las demás hormigas, en otras soy la oveja Dolly, la clonada, y en otras ahí nada más hago personajes raros. Lo interesante de Gregoria es que es un proyecto multidisciplinario, o sea, hay una página web que complementa la información y hay unos folletines, unos cómics que se reparten en el metro gratuitamente desde la primera temporada. Y entonces es como tienes tres caminos de penetración, las redes sociales a través de la página web, la televisión y el cómic. Pues los niños, las nuevas generaciones ya nacen así súper tecnológicos con el mouse en la mano, con todas estas cosas, los smartphones en la mano, todo este rollo de redes sociales y muchas veces los papás se van quedando atrás y que a través de Gregoria pueden encontrar ahí ambas generaciones un punto en común de entendimiento de una manera muy divertida y práctica.